¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Acá estamos en un nuevo capítulo de Styling Sessions. ¿De qué vamos a hablar hoy, Meri? Hoy les proponemos algunos looks que son nuestros preferidos de la semana. Hoy tenemos una invitada especial. Nos va a estar acompañando una de las apagadoras de Grecia, Millie Diel. Yo ya no soy más modelo, Meri. Lo tenemos que aceptar. Es un sueño frutado, pero... No, nuestro primer look elegido es un look bien casual para la semana, para el fin de semana. Yo creo que es un look ideal para ir a la facultad. Primero tenemos el top Ipanema, que viene en rayado. Viene también en lisos, negro y beige. Es como una tela medio de Morley. Va genial con nuestro jean rolling, que es un jean chupín con un tajo en la rodilla. Va muy bien con nuestras zapatillas Denver, con base rock intermedia y con un gorro fucsia que le da este touch digno. Soy fanática del color fucsia. No sé, como que siempre tiene que estar en mi look un detalle fucsia. Creo que las dos somos pink lovers, se puede decir. Bueno, veamos el otro look. Tenemos otro elegido de la semana, que es el vestido Lady. Es un plus, porque podés darlo vuelta y queda como otro vestido diferente. Es re alegre y además sirve para verano. Entonces es una prenda que te va a durar un montón de tiempo, de meses y de años en tu guardarropa. Sí, yo creo que a los casamientos, o sea, nunca me gustan los vestidos arreglados, manga larga. Siempre prefiero ir con vestido musculosa. Bueno, viene igualmente en diferentes tipos de lentejuelas. Viene también en negro con plateado y viene también en... Es como un azul con turquiza, ¿no? Con verde, sí. Y viene. Yo soy un poco del tónica, tengo que acertarlo. Lo veía medio verde, sí, medio turquesa, pero bueno, es un verde agua divino. Muy lindo. Ahora me vas a decir que no es verde agua. Después como accesorio elegimos el sobre Anette. Este viene también en pelo negro. A nosotros nos encantan los looks más recargados, ¿o no? Para mí, más es más. Yo sé que en la moda a todo el mundo le gusta el menos es más, pero me gustan los looks recargados, me gusta la garantilla, el arito, el sobre, el dorado, el animal print. Sí, pero me parece que queda digno. Como accesorio la garantilla Kendall Bip, que justo la tiene Belu. Justo la tiene. La amo. Es como ese accesorio que levanta cualquier look, queda súper fino. Buenísimo. Y para los pies elegimos la Yuya Mug que vienen en Gamusa. Tienen este taco que es ideal para todas las oportunidades que mencionamos antes en el video. Van a ser un boom para el verano. Acá van de entrar a hacer re poco, así que nosotras les adelantamos qué tenemos en el local y qué va a seguir usándose toda la temporada, chicas. Vamos al tercer look. Acá tenemos un look que me parece que es ideal para salir a la noche. Es un look abrigado. Siempre nos preguntan, ay, con este frío, ¿qué te pones para ir a bailar? Tenemos el vestido Malfi, un vestido de fibrana, gloriado. Viene en varias estampas. Manga tres cuartos, bien cerradito. También hasta en verano uno puede seguir usando esta prenda. No, lo podés combinar con medias largas para invierno. Y sin medias para verano es divino. Lo completamos con nuestra campera Pops. Campera de jean Destroy, con todos parches en la espalda. La verdad que estuve hace dos meses en Europa y la última tendencia eran los parches. Parches en shorts, en jeans, en camperas. Hasta también yo creo que me gusta esto de cargarle más pins y no sé si tienen algún parche en su casa, le pueden agregar más. Por último, lo vamos a completar con nuestras botas Kansas. ¿Bota bucanera o bota caña alta? El modelo Kansas es un 2x1 porque lo tenemos así y si no también lo tenemos en su otra versión donde queda una bota caña alta pero no bucanera. A mí me gusta más bucanera igualmente. Esta base es la base blues intermedia, que es una de las bases más largas que tiene Sofía de Grecia. Así que las chicas más altas que siempre están buscando bases que sean menores de 5 centímetros, creo que esta es su base ideal. Nuestro look número 4 que elegimos es esta pollera. Pollera Eddy en Animal Print con besos. Puede ser tan linda. Yo soy fanática de los besos. Yo creo que sos fanática de todos los besos, Meri. De los besos de tu novio. Meri, es una chica tan romántica. Cuando la conozcan bien, me puse toda colorada. Remera Silicef viene en blanco también. Se puede usar para arriba o sin off shoulder. La tendencia indica que esta temporada la voy a llamar así. Y quizás de día la podés usar más cerradita y a la noche optamos por un look más sexy, que es mostrar las sombras, ¿no? Totalmente. Viene en blanco. Para los pies, Hollywood Boom en la musa, taco. Viene con unos flequitos y también con dos hebillas. Es una opción ideal para la noche. Para las chicas que son más jugadas, que se visten más producidas, es una opción que la pueden tener en cuenta para usarlas de día. Para ir a trabajar, nos preguntan constantemente en el local alguna opción que puedan usar para varias ocasiones este taco es ideal. Así que se las re-recomiendo y son un placer de cómodas porque son de madera forrada y no pesan nada. Yo las uso bastante de día, ¿no? Capaz tenés, no sé, vas a rendir un final a la facultad y querés estar un poco más arreglada, me parece que esos son los zapatos ideales. Ah, y falta el accesorio. Es importante. La vertilla SCAR. Esta entró hace dos semanas más o menos y viene en, es una tibita de gamusa que viene con tres ojanillos, viene en gamusa camel también. Personalmente me encanta porque creo que es un accesorio que lo pueden combinar para cualquier ocasión. Es súper adaptable con cualquier tipo de prenda. Me encanta este accesorio. Bueno, vamos al último look. Que creo que lo podemos definir como un elegante sport, ¿no? Ahora se usa esto de mezclar las tendencias de algo arreglado con zapatillas. Empezamos con la remera Merlí, que tiene todos sus ojalillos a lo largo del escote. Es bien escotada, pero está bastante cerrada, entonces no es que matramos mucho. Viene blanco combinado con negro y toda en negro, ¿no? Lo combinamos con la pollera fluffy, que es una pollera plato de Morley divina. Yo la llamaría The Little Black Skirt, esa pollera que tenés que te combina con todo y que no puede faltar en nuestro placar. ¿Con qué nichofís? Yo me las juego y elijo las mica pelo negras. Me parecen lo más. Me encantan. Personalmente a mí me gusta usar muchísimo taco. Jamás me van a ver con algo bajito. Entonces, es la combinación perfecta. Porque son zapatillas que se súper usan ahora. Y vienen con un poco de plataforma. Entonces, uno no está tan bajito. Te elevan un poquito más. Entonces, es ideal, son cómodas, no pesan nada. La podés usar con un montón de prendas, porque quedan con todo bien. Bueno, con pollera en este caso la elegimos porque nos pareció que quedaba... Me daba un toque más urbano, digamos. Pueden encontrar en versión Animal Print, si no en cuero urbano negro o en blanco. Eso fue todo por este capítulo de Styling Sessions. Como siempre, queremos que nos comenten en el video si les gustó, qué otras propuestas tienen para los siguientes capítulos. Porque, bueno, la idea es hacer uno semanal. Que disfruten de nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de todos los videos que vamos a tener en el canal de Sofía de Grisian. Esperamos sus sugerencias, chicas. ¿Qué sugieren para el próximo Styling Sessions? Les mandamos un beso enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!